Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo a un nuevo video de Skywars Hoy estoy en el mapa de... Tampo Y nada, bienvenidos a un nuevo video de Skywars La verdad es que hacía bastante que no grababa Skywars Y... Oh, ha salido OP Y tenía ganas, o sea... ¿Tenía ganas? Vale, no hay audio ¿Fallado mío o fallo de quién? Fallo de Minecraft ¡Minecraft! Vale, fallo de Minecraft Entonces, mmm... Estamos en un video de Skywars Básicamente porque he mirado el canal y he dicho Ostras, pero ¿qué puedo grabar hoy? ¿Sabes? Ha sido en plan... No tengo ni la más mínima idea Hace poco he estado haciendo un directo de... De Skywars por Twitch Ha ido la verdad bastante bien Bueno, ha sido... Ha sido divertido más que nada Y he dicho... Oye, ¿y por qué no lo subo? O sea... ¿Por qué no subo Skywars? Hace ya como unos cuantos días Me te puedo decir Más de 5 días que no subí a Skywars Porque he estado con... Con... Destruye el huevo He estado con... Espartanos pelechadores Que de hecho la serie, o sea... Me está encantando Y a muchísima gente le está gustando Y eso realmente me... O sea... Me alegra, me alegra, me alegra, me alegra cuanto menos Bueno, ¿qué? Bueno, claro, que estamos en OP Y decir, ¿cuándo se te acaban los huevos? Puede tener stacks y stacks de huevos Entonces, pues... He dicho, oye... ¿Por qué no traigo... Tu tío? Me juro que cancino, que cancino No, no Desde ahí no O sea, desde ahí... Ya, sí, no te lo permito No te lo permito Venga, fuera, fuera Yo creo que con este arco nos lo cargamos fácil A ver que... Pase lo que ha pasado Que se toma una manzana Cuando menos chetada, ¿sabes? A ver... Vale, vale... Creo que se ha tomado una chetada, chetada Porque está yendo muy a por mí, ¿sabes? A ver si le matan por detrás Vale, Rams... Vale, vale, vale Vamos, 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 vamos Mátalo, mátalo Vale, bien, bien, bien Ha dicho en plan... Lol, se lo ha cargado Rams me ha dicho una especie de... A ver... ¿Me lo cargo? Pero si tú no me disparas Y yo, bueno, yo no disparo Te dejo en paz Venga, 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 venga Fuera, fuera, fuera Ahí lo lleva Perfecto, me tomo manzana No sé si me lo ha cargado Creo que sí Cuidado por detrás Vale Entonces, chicos, pues estamos en Skywars La verdad es que agradecería muchísimo Que apoyáis este vídeo Si realmente os gusta este modo de juego Para yo saber si... Si oye, si a la gente le mola Realmente estoy bastante a tope Por lo que hace YouTube este... Este último mes Como sabéis, pues voy haciendo directos en Twitch Además... Espérate que aquí se me pone la cosa fea Vale Como sabéis, pues voy subiendo cosas de... No, no me tires, no me tires Vale, bien Voy subiendo rushes a Nexus Estoy más o menos con todo Nexus bastante bien Tengo que decir una cosa A toda esa gente que le guste también Destruir el Nexus, ¿vale? Porque yo sé que hay... Uy Yo sé que hay muchísima gente Pues que le... Que le mola, por ejemplo Más que Skywars incluso Yo igual me considero uno de ellos Bueno, no lo sé No lo sé, en realidad Entonces, pues A toda esa gente que os mola el Nexus Tengo que deciros que Tengo un canal Bueno, mucha gente ya lo sabrá Llevo un pequeño canal de... De... De rushes de Nexus Y todo aquel que, por ejemplo Grabe un super rush, digamos Un super ataque Y quiera Que lo vea más gente Pues Lo puede Digamos que me lo puede enviar Y yo lo subiría Al canal de todo Nexus De hecho Dentro de muy poco De unos... De unos pocos días Subiré LOL Subiré un rush Que me ha mandado Un suscriptor Y la verdad es que está súper guay Y demás Y... Y pues lo dicho Si queréis que apare... Si queréis aparecer en ese canal Pues simplemente me tenéis que enviar Vuestro... 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 A ver... Mmm... Si queréis pues más información y demás Vais a todo Nexus Y ahí ya le dais chicha A ver si puedo tirar a este Vale, no puedo Vaya Vale, vale Creo que eso que lo he comentado Eso... No tenía nada más que comentar Por cierto Sí que tenía Eso, la serie hardcore Algunos de vosotros me habéis dicho Que había muerto la serie hardcore Pero yo no me acuerdo Sinceramente O sea Miré el último directo que hicimos Y no habíamos muerto Lo que pasa que igual ¿Sabes? Me estoy columpiando Y no... Ese no es el último directo O sea, no sé por qué Me habéis dicho que... Que sí, que... O sea, que morí en la serie hardcore Pero yo no tengo la... Esa sensación Vale, vamos a intentar matar a ese Venga tío Venga tío Va, 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 va Lo nuestro... Creo que no es punch Es más poder O sea, a secas Vale Tenía ganas de jugar a no P O sea, hacía muchísimo tiempo Que no jugaba a no P Venga, comemos alguna manzanita Perfecto Seguimos ahí dándole caña a esta gente Hombre, ellos también están tomando manzanas Lo que ellos van con... Con punch Por lo que veo Vale, me tomo una de notch Me tomo una de notch Y se ha acabado el tema aquí Vale Ah, que somos... O sea, solo quedamos... LOL Vale, 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 vale Solo quedamos nosotros Vale, el tema está... Hay que construir alguna forma, ¿sabes? Con la que pueda... Vale, entro con flechas Vamos a hacer una cosa Vamos a seguir de aquí No le veo mucho futuro yo al tema, eh Vale, seguimos de aquí Perfecto Y nos vamos Entonces... Mmm... ¿Cómo lo podemos hacer? Pues de otra forma De otra forma Algo diferente ¡Lol! Se ha caído! ¡Se lo ha cargado! ¡Lol! ¿Qué dices, tío? Se lo ha cargado Uy, es que la que me tiran Me tira, me tira, me tira Vale, nada No me tira ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! Vale, bien No, 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 no Dios Vale, no tengo flechas O sea, me puedes tirar Me puedes tirar en cualquier momento Vale, dame una Ahí está Dame otra Venga, ahí está Y otra Venga Vamos ¡Ah! ¡Uy! Nada, otra, otra Venga ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Para mal! ¡Dame una flecha, tío! ¡Dame una! ¡Dame una! ¡Dame una! No quiere Está haciendo el reto del punch Vamos Voy Voy ¡Uh! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Epa! Vamos No, no quiero saltar Fallala Vale, vale Se ha tomado manzana Cuidado ¡Uf! Dios, está cuanto menos Épico esto, tío No puedo ni comentar bien ya Es en plan Bueno de las juegas Vale Vale Vamos a dejar que pase un segundo Unos segundos, ¿vale? Simplemente por el hecho de que Creo que se ha tomado la de notch Entonces Lo que haré Básicamente será Una pequeña defensa No, tío No me digas eso No me tiras arco No me fleches ¡Dios mío! Vale Vale Vale, bien Bien, subimos Perfecto, perfecto Perfecto Hago esto tal que así Y ahora No, no, no O sea, no No me puedo creer, tío No puede ser Más camperuzo O sea ¿Qué camperuzo? A ver, flechas Tengo flechas aquí ¿Dónde estás, tío? Vale, me la juego Me la juego Me la juego Me la juego ¡No! ¡Sí! No, no, no Vale, vale, vale Vale, por fin ¡Sí! 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 ¡Victoria! GGWP Madre mía Ha sido brutal Y nada Nos vemos en la siguiente partida Y a darle a todo Bueno, chicos Pues la siguiente partida Es un Pirates Pirates O como queráis llamarlo Pirates Y a ver qué tal O sea Pirates Sinceramente son para que Me guste Vamos a hacer una cosa Sí Vamos a quemar el mapa ¿Por qué? Porque podemos ¿Dónde está el piro? Aquí De hecho igual deberíamos coger el Es que este mapa ¿Sabes qué pasa? Que esta isla de aquí Por lo que estoy viendo Solo tiene un cofre Entonces Vamos a ir un poco más a lo seguro Vamos a coger el Iron Golem Vamos a intentar Y vamos a hacernos full hierro Aunque sea con el kit Y luego a ver si cogemos algo de De No me lo puedo creer O sea No me lo puedo creer O sea Ha salido un cofre Con Eh Tres pecheras de diamante O sea Tres pecheras de diamante Y prácticamente Armadura Full O sea No toda de diamante obviamente Pero O sea que Más o menos se podría jugar Vale Justo cuando me elijo El kit del Golem Para asegurar La armadura Vale Nada pasa nada Nos hacemos espada Bien Por aquí Y vamos a intentar igualmente Pues de alguna forma Matar a ese hombre A ver Es que no llego ni a broma Que va Vale Vamos a ir Uf Uf La caña no llega No llega Vas a intentar A ver si Si yo Dios igual si que llegaba Que me columpía Igual si que llegaba Vale Vamos a coger algo de bloques Y vamos a intentar tirar a este hombre Porque Lo veo yo bastante Cuanto menos crujiente Vamos a colocar esto aquí Entonces El otro bloque No se me ha caído tío Vale Haremos algo tal que así Vale 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 Y tú dirás ¿Para qué quieres esto? Pues lo quiero básicamente Porque quiero tirar al tipo Que está ahí Recogiendo bloquecillos A ver si podemos tirarlo Vale Esta es la nuestra Vale ¿Vamos? Sí Lo he tirado Toma 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 caña Vamos Vamos Seguimos Seguimos 11 jugadores quedan Ojito Ojito porque no es moco de pavo Vale ¿Qué hay aquí? Oh pues un poquito de nada Me gusta la nada A mí Es como Oh mira Pues hay nada Más nada Uf Este lo han tirado ¿No? Parece Parece que lo han tirado Se ha caído con el bloque ¿Sabes? Igual Cubicraft Se la ha jugado Pobre Cubicraft Siempre tiene la culpa de todo Voy a dejar aquí una flecha Es broma Vale A ver Ahí llevas una flecha Quería quemar el mapa Ups Ese hombre parece que ¡No! ¡Dios! Que te caes Que te caes Que te caes compañero ¿Qué hay aquí? No hay nada Eh Que hay otro aquí Venga ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? ¿Pero que se ha venido arriba? ¿Pero que se ha venido arribis? Arribisima diría yo Ahí está Igual se ha venido un poquito más abajo Se ha venido abajo Se ha venido abajo Vale Bien Siete Siete personas Siete personas Vale Vas a hacernos un banco de madera Venga 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 Tu tío Otro team Vale Otro team No pasa nada No pasa nada Vamos a intentar ganarlos igualmente A ver Hola Hola ¿Dónde se ha ido este bloque? Te caes loco Vale Venga 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 Subimos Subimos Perfecto Vamos a intentar de alguna forma Es que no sé cómo hacerlo O sea Deberíamos hacer que se separasen O deberíamos matarlos directamente O deberíamos caer Porque igual me la juegan aquí ¿Sabes? Igual estoy hablando Pero me revientan Vale Vamos a ir por detrás Y vamos a intentar De alguna forma Venga 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 A este lo tiramos Ahí está No No me revientes por favor Soy buena gente ¡Vámonos! Dios mío Venga Comida Comida Me la dejan aquí preparado Venga Venga Comemos No me puedo creer Uf Vale Pensaba que era otro team Y digo No No por favor Otro team No tío Hay huevo de teams O sea Un montón Un montón Venga Venga Seguimos Seguimos Vale Madre mía De verdad que estamos a tope O sea En directo No he hecho ni la mitad Que estoy haciendo ahora A ver Bloques Bien Venga Seguimos Uf Tengo mucho hype Tengo que decirlo Por el Black Ops 3 O sea Han sacado el trailer de zombies O no sé si lo sacaron hace tiempo o no Pero yo me acabo de enterar ahora Y No sé O sea Es como Como que ha habido un boss final Algo así Lo he visto No tío Otro En serio O sea Es en serio Hay otro team Ha habido como una especie de boss final Sabes A mi no me Tal Pero bueno Que se la va a hacer Vale Me pillo esto aquí Entonces Vale Les he enseñado que tengo arco No pasa nada Vale Le hechazo en la cabeza No pasa nada Porque tengo también caña Entonces Lo que haríamos sería Pasar a la caña De alguna forma U otra A ver Son dos contra uno Es decir Tienen que venir ellos Ahí la llevas Venga 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 No No Bueno 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 Lol 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 Quémate Lol Vámonos No Inverto cual palomita Tío No tenía Ula Ula O sea Me ha pegado un flechazo Certero O sea Ha sido aquello Pa Sabes que te deja loco Pues me ha dejado loquísimo Bueno Pues mapa de Tron Me acuerdo que aquí hice una cosa Espectacular con el arco Vamos a intentar repetirlo De alguna forma u otra Y a ver A ver si podemos matar a esta gente Dios Madre mía O sea Te lo juro que Ha sido en plan Por un momento pensaba que los mataba Porque me he ido en el puente ese Y pensaba Bueno igual Les hago la del bloque y todo O sea Me ha pegado Me ha pegado un flechazo Que me ha dicho Nope Not today Vale Venga Vale 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 Ahí está Uf Uf Vamos a por ese No Es que lo malo de eso Se dice que hay que calcular muy bien Las flechas ¿Sabes? Porque está súper lejos Y claro Es cuanto menos difícil A ver Vamos a poner esto por aquí Venga 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 Poco a poco A ver Me falta Nada No tengo O sea Les voy a decir que no tengo nada Pero tengo cosas Tengo cosas Vale A ver A ver A ver A ver La verdad La verdad es que Estas partidas No No Que dices Otro team No O sea Otro team No por favor Por favor Te lo pido No creo que no es team No es team Vamos a poner Igual Si Te imaginas que es un team Vale No No Venga Venga Rapiña Rapiña Bueno en realidad no ha sido rapiña Ha sido Chaval Voy a por todo Voy a por todo Bueno que pasa Este hombre ¿Te doy empuje o qué? Vale bien Quitamos la lava Bueno la vamos a quitar con esto Porque si tenemos dos Dos tal Vale perfecto No vamos mal No vamos mal Vamos a colocar aquí el segundo De hecho quiero colocarlo Jope Que manco soy Aquí Eh Ah que se Se me estaba colocando Solo otra vez O sea se me estaba como recolocando Nos ponemos esto por aquí Perfecto Un casco Una armadurilla Venga 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 Vamos No Chaval Tu tío Te lo juro que no voy a matar a ninguno ¿Qué pasa? Venga 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 Este lo tiramos Venga para abajo Si Mira Han caído los dos de la mano Ay Pobre Pobre Ha sido como un Julita y Romeo Pero en realidad ellos no querían ¿Sabes? En plan bueno Los han llevado hacia esa zona Hacia esa posición Que diga Venga vamos 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 Madre mía Quieren tres jugadores Y la cosa está que arde O sea está que arde Está que arde A ver Ceño ¿Qué tal esta? ¿Qué tal esta? Eh Tengo la verdad No Iba a decir que tenía pocos bloques Pero no tengo pocos bloques ¿Me la juego? Venga Me la juego Me la juego A ver No me la quiero jugar tanto O sea No me la quiero jugar tanto Un poquito está bien No jugarse ahí tal Pero tanto 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 A ver ¿Qué está haciendo ese hombre? O sea ¿Qué está haciendo? Venga 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 Epa 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 La siguiente sí Ahora 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 Vamos Vamos Combo Combo con mazo Combo con mazo Uah chaval ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dios mío O sea Estaba aquí Estaba aquí Bailando la samba Quedan pocos Quedan pocos A ver Quedan muy pocos Bueno de hecho queda uno Por quedarse Por pocos Queda Este hombre Vamos ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dos Se ha caído Se ha caído Vámonos Así que nada Gente Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo De ser así Pues lo podéis apoyar Con un me gusta La verdad es que Se agradece un montón Y Buah O sea No sabéis lo contento que me hace Así que Nada Después Dios Van todos con cara a zombi Ya no vale Eso es este Así que nada Dicho Si os ha molado el vídeo Pues Nos vemos En la próxima Chao